A mi negra ya no le gusta el bolero, a mi negra ya no le gusta el chachá Se la pasa bailando bugalú, ella baila sabrosona en el solar Esa negra sí que tiene swing, se la pasa bailando bugalú Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila mi negra, bugalú pa' ti baby Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Desde Nueva York con cariño, man Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Oye, para que no gocen las peruanas Los de Argentina que también lo gocen, baby Los mexicanos que también lo bailan, guásalo Baila bugalú Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, bugalú Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar Baila, esa negra sí que baila bugalú, bien sabroso en el solar